Música Paseando por Lima, usted quizás se haya encontrado en alguna fecha especial con esta imagen. ¿De dónde las hemos rescatado? ¿De nuestra tradición escrita? Difícil. Sí, de nuestra tradición pictórica. El único hombre que retrató la vida cotidiana en Lima, en la República, con los personajes de todo tipo y las costumbres de todo nivel, fue el mismísimo Pancho Fierro. A él le debemos nuestra memoria casi fotográfica de Lima. A él solo. Qué ironía, que desconozcamos casi por entero la vida de Pancho Fierro, el hombre que nos hizo conocer tanto Lima. Por eso, vamos a buscar la vida de Pancho Fierro, aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Música Pancho Fierro, el revelador acuarelista de costumbres limeñas, fue sin duda el de mayor modestia entre nuestros pintores republicanos y de lejos el más recordado. Fue un mulato libre, es decir, nació sin las ataduras de la esclavitud. Su vida sencilla recorrió casi todo el siglo XIX sin gozar de más fama que la de otros artesanos. Hasta hoy, son pocos los detalles que se conocen de la vida de Fierro. Aquí, lo que más o menos se sabe. Nació alrededor de 1807. Se casó a los 21 años y falleció en el hospital 2 de mayo, el 28 de julio de 1879, durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, y a tres meses de haberse iniciado la guerra con Chile. Por referencias, se le describe obsequioso en modales y de elegancia mulata en el vestido. Vistoso y colorinero. También se dice que mudó de casa varias veces, pero siempre dentro del cercado o en el ritmo. Es poco lo que se sabe acerca de la vida familiar de Pancho Fierro, pero lo poco que se sabe es más por tradición que por documentos fehacientes. En este libro de Manuel Cisneros Sánchez, nos enteramos que tuvo un hijo que peleó junto a Francisco Boloñesi, nada menos que en el Morro de Arica. Ahí mismo falleció. También tuvo dos hijas, Carmen, una morena trayente, y Manonga, la cual vivió hasta muy anciana, y a quien recuerda a José del Arriba Güero, el famoso historiador, cuando acudía a su casona para recibir ayuda de sus familiares. Tuvo un hijo que al parecer murió a los tres meses de edad, y a quien Pancho Fierro bautizó como Federico Fabio Marco Antonio Robinson del Palacio del Fierro. Sin duda, un hombre muy colorido, como las acuarelas del mismo Pancho Fierro. De hecho, podemos tener una idea de cómo era Lima durante el tiempo que vivió don Francisco Fierro. Su niñez y adolescencia los hizo entre los últimos años del virreinato. Nació a poco tiempo de llegar Fernando de Abascal, pero luego, en 1816, vendría Pesuela y finalmente la Cerna. Lima, entonces, era una ciudad amurallada, de aproximadamente 60.000 habitantes, sin vehículos motorizados, y cruzada por mulas, pequeños carros y calezas. Sin duda, el centro de la vida social era la Plaza Mayor, así que por ahí debió pasar para enriquecer su retina con los personajes de la ciudad. Como tenía 14 años y no era criollo, sino mulato, no sabemos si le interesó mucho o poco el ambiente independentista, pero sí debió angustiarle el tiempo que Lima fue cercada por San Martín. En 1821, pudo haber visto entre el gentío la proclamación de la independencia y luego ya más entusiasmado por los aires de reforma, estuvo quizás atento a las noticias de Junín y Ayacucho. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! Se dice que a Pancho Fierro se le dio por las acuarelas después de los 30 años, cuando la joven república era una tormenta de caudillos y militares. La vida pública, sin embargo, no había cambiado mucho de sus costumbres coloniales. La arquitectura de la ciudad, por ejemplo, conservaba todavía su encanto morisco y una cuarta parte de ella eran conventos y casas de religiosos, Campanarios, balcones, jardines y acequias componían el paisaje. En esas calles, en un ambiente cotidiano, circularon los personajes de Fierro.